hola buenos días para cuba buenas tardes para los que estamos en esta área voy a hacer esto así brevemente para conversar con ustedes porque me siento un poco encerrado y aquí en mi casa mientras trabajo bueno siempre se habla muy mal del capitalismo pero empresas como la mía permiten conciliar la vida familiar con la vida laboral y entonces nos permiten algunas que somos madres trabajar desde la casa teletrabajar para poder también ayudar en lo que es poder combinar las dos actividades y en este caso pues bueno yo tengo tiempo para poder atender a mis niños esto era algo que en otro contexto yo quería haber conversado con ustedes y que siempre como siempre están pasando cosas en cuba pues a veces no les puedo contar ni de cómo se vive realmente fuera de cuba no siempre la prioridad la tiene lo que está pasando desde dentro pero mientras estoy teletrabajando casi con concentración cero gracias a los que se están conectando y buenos días desde donde sea que me estén saludando mientras intento trabajar y hablar con mis clientes y explicarles unos planes de liquidación y todos unos estudios financieros que tenemos que hacer realmente mi mente y toda mi concentración está en cuba o sea no logro concentrarme realmente en mi trabajo porque estoy pensando todo el tiempo en cuba y en cómo amanecieron hoy y en qué es lo que va a pasar después lo primero es que sabemos que la situación de nuestro país es una situación crítica y es una situación irreversible o sea veo muchos comentarios por ejemplo en mis redes pues yo formo parte de este grupo nunca me he ido del grupo de madres cubanas y por supuesto tengo muchos amigos sobre todo en facebook que es la principal red social que siguen los cubanos que están adentro de cuba y veo muchos comentarios de ya me llegó la luz estoy en el vedado tengo corriente o estoy en playa tengo corriente quién no tiene me encanta ver cada vez que veo un comentario de alguien diciendo tengo corriente y si hay alguien que necesite cargar sus teléfonos o su tablet o sus computadoras que venga y lo haga en mi casa y eso habla pues bueno de la naturaleza solidaria y empática que siempre tenemos los cubanos que no no importa que tan mal estemos siempre actuamos como como decía mi madre no soy como aquel santo que da media capa pobre yo te doy mi capa entera y si que sobra que sobre no y eso me parece genial lo que no me parece genial es que nos conformemos con menos de lo que en realidad nos merecemos porque señores la vida es muy corta o sea es muy corto el tiempo que estamos en el mundo como para tener que sacrificarnos en cosas en las que no deberíamos sacrificarnos o sea es doloroso ver que nuestro pueblo después de haber sido un pueblo con un desarrollo que venía teniendo un desarrollo que era notorio en el área de américa latina hoy sencillamente se conforme con tener cuatro cinco seis horas de corriente y después estar completamente apagado o sea eso es algo que me preocupa es algo que me asusta he visto por ejemplo noticias de áreas de la habana donde bueno digo de la habana porque me informaron que es en específico de la habana pero no dudo que esté pasando en otras áreas del país donde había hombres sentado mientras estaba el país apagado sentado jugando dominó tomando ron es malo hacerlo no no es nada malo que encuentren diversión lo malo es que ustedes viren la cara ante los problemas y no estén dispuestos a enfrentarlos porque no es un problema puntual o sea no es algo que ocurrió puntualmente que no se esperaba que duró algunas horas y de lo que ya el país está recuperando y que no va a volver a ocurrir o que no hay pronósticos de que vuelva a ocurrir o sea es que si nos conformamos con la idea de que vamos a pasarnos 20 22 16 18 horas sin electricidad y que vamos a vivir con cuatro cinco seis horas ellos nos van a imponer ese martirio también o sea eso tiene que quedarle claro al pueblo de cuba si hoy nosotros nos vamos tranquilo para nuestras casas y nos adaptamos a la idea de poder vivir con cuatro horas de corriente cabe la posibilidad de que terminemos en taparrabos porque ellos van a tratar de cortar lo más posible todo lo que implique el desarrollo para la nación hace unos días una persona muy inteligente me preguntaba oye tú crees que el problema con cuba sea que tiene que quienes lo gobiernan son sencillamente malos señores yo no sé si son buenos o son malos pero que están actuando con maldad si están actuando con maldad hace nada siley gonzález compartió una publicación de un periódico evidentemente de los eeuu donde el gobierno norteamericano decía que cuba no le había pedido dinero o no aceptaba dinero de ellos para la recuperación electroenergética del país esto es muy simpático porque cuba se la pasa en el contexto nacional e internacional justificando todos los problemas que tiene nuestra nación con un supuesto bloqueo que todos sabemos que es una cortina de humo para justificar la malversación de los recursos para justificar el mal funcionamiento de los órganos y organismos que hay dentro del país para justificar la desviación de el dinero que realmente no sabemos a dónde va a dar y para justificar que nada se devuelva al pueblo que el pueblo no se ve beneficiado de ninguna gestión ni de la gestión del turismo ni de la gestión de los médicos en el extranjero ni de la gestión de los deportistas ni de los artistas el pueblo no ve el pueblo no se no no ahora mismo no se beneficia en lo más mínimo del del ingreso que pueda generar nuestro país no no lo estamos viendo no lo vemos en el fondo habitacional que está completamente destruido no lo vemos en la alimentación que estamos en una nación de personas malnutridas de personas enfermizas no lo vemos tampoco en el sector de la salud donde constantemente tenemos que estar pidiendo que salgan personas de cuba con visados humanitarios de urgencia porque son muchos los muertos y los muertos además los estamos poniendo nosotros son muchos los enfermos enfermos que pueden tener un mayor o un menor grado de gravedad pero es una realidad que para ninguno hay nada o sea para nadie en cuba hay nada entonces contradictoriamente si bien constantemente se ponen a decir que el responsable es el bloqueo pues ahora resulta resulta que no aceptan dinero que venga de eeuu para la recuperación de este proceso que ellos quieren llamar un proceso coyuntural pero que señores las cosas coyunturales tienen principio y fin y cuba permanece en una coyuntura desde 1959 por alguna razón siempre estamos mal y en ocasiones estamos críticos no es que nunca o sea no es que en algún momento hayamos estado bien es que sencillamente siempre estamos de mal a peor entonces por supuesto convenientemente para cuba de aceptan y se las pasan llorando miseria que no tienen que no pueden que que no es que ellos no lo quieran hacer bien es que no tienen de dónde sacar y nosotros por supuesto todos nos quedamos mirando y pensando en todo el dinero que pasa por las manos del estado cubano o sea a dónde va ese dinero para que lo utiliza y luego pensamos y en qué momento rinden cuenta en qué momento nos dan una respuesta de en qué lo han estado utilizando o sea yo estoy sentada aquí y siento un grado de frustración tan grande de no poder hacer más y vienen todas estas ideas a mi mente todo ese dinero que utilizó rusia y además ojo nadie da nada por gusto ustedes conocen a alguien no un gobierno pero ustedes conocen a una persona que dé algo sin recibir nada a cambio que no espera ni siquiera agradecimiento o sea porque un gobierno privaría a su propia nación de una suma de dinero tan cuantiosa como la que dio rusia de 1200 millones de dólares para que el destino de otra nación sea mejor si no está esperando recibir algo a cambio y a nosotros nunca se nos comunica de eso ni se nos dice cómo se les piensa pagar ni en qué tiempo se les piensa pagar ni por qué lo aceptas de rusia y no lo aceptas por ejemplo de otra nación como estados unidos con los cuales evidentemente las relaciones están rotas más que todo porque a cuba no le interesa tener buenas relaciones con estados unidos porque de lo contrario no tendría cómo justificar el pésimo gobierno que representa para su propio país o sea no tendrían cómo justificar todo lo mal que está nuestra nación si no existiera un conflicto con eeuu entonces yo mientras reflexiono en lo único que pienso más que más que en todo lo único que pienso es en qué va a pasar con nuestro pueblo o sea cuál va a ser el destino de nuestro pueblo ustedes no se ponen a pensar ahora mismo así todas esas personas que están hoy recuperándose recuperándose digo del ciclón que está pasando por oriente qué va a pasar con ellos o sea cuál va cuál va a ser el destino de esas personas o cuál va a ser el destino de los que estuvieron 72 horas sin luz y se le echó a perder toda su comida y de los que están ahí adentro la pregunta es ustedes saben si no o sea si esto no va a ser algo habitual si ahora por ejemplo habitualmente van a estar dos tres días sin luz y después van a estar unas pocas horas de corriente y volverán a dos tres días sin luz no es algo que piensan o sea porque yo estoy segura que este episodio no es un episodio aislado señores llevamos más de tres años desde el 11 de julio y lo que mayor o sea en la motivación principal de nuestro pueblo además de exigir que se fuera porque realmente lo que nosotros queremos ahora mismo librarnos de todos ellos que sabemos que son unos sinvergüenzas pero el detonante eran precisamente los problemas electroenergéticos de cuba entonces cómo es posible que tres años más tarde ustedes no recuerdan lo que dijo canel el 12 de julio bueno después de amenazando públicamente y tal ustedes no recuerdan lo que él dijo que era cuestión de días alguien debería buscar ese discurso porque este hombre garantizó que era cuestión de días que se arreglara la situación y la situación sólo se ha empeorado con apagones cada vez más largo y ahora con cortes de circuito que son nacionales las implicaciones señores de que no haya corriente para un país entero o sea el nivel de empobrecimiento que eso va a representar para nuestro país hay centros de trabajo completamente cerrados estos particulares esas mipimes se acuerdan que una vez les hablé y les dije nadie está exento de sufrir los males sociales como resultado del socialismo aunque su ingreso económico sea elevadísimo me pregunto qué se estarán haciendo hoy los dueños de las mipimes porque los alimentos que tengan en conserva se deben haber echado a perder todo lo que necesita la refrigeración se debe haber echado a perder eso es pérdida de capital de capital que ustedes invirtieron que salió de sus bolsillos o al menos quiero creer eso yo entonces no se puede decir sencillamente yo no voy a participar porque yo no me veo perjudicado porque todo el mundo se ve perjudicado por el sistema o sea no hay nadie ajeno a los efectos negativos del sistema ni el dueño de una mipime ni el médico ni un profesor ni un padre ni un hijo o sea desde cualquier posición que tú estés dentro de cuba te ves directamente afectado por el sistema entonces cómo pueden tener indolencia de sencillamente decir me voy a sentar a jugar dominó es más les voy a decir las imágenes eran de hombres y yo no soy sexista yo no soy una persona que diga esto es una guerra de hombres o una guerra de mujeres esto no es un combate no 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 esto es una guerra de los cubanos de todos porque todos nos vemos afectados de los que están adentro porque están recibiendo el trastazo directamente y también de los que estamos afuera que nos hemos obligado a ser felices en naciones en las que muchas veces no queremos estar en donde no nos sentimos tampoco plenos porque estamos con la preocupación constante de los que están allá adentro y donde además quisiéramos hacer muchísimo más y nos llena nos gana la impotencia de saber que esto es lo máximo que podemos hacer esto es una guerra de todo pero es una realidad que los que estaban jugando dominó eran los hombres estaban sentados ahí indolentes indolentes de los niños indolentes de los ancianos e indolentes con las mujeres señores porque las que están saliendo a dar la cara son las mujeres y todo el mundo sabe que ellos están dispuestos a dar palazos duele lo mismo pero contra de madre que permitamos la violencia contra las mujeres por no tener la gallardía de decir esta guerra también es mía esto también es mío esto también me afecta a mí o sea a dónde o hacia dónde va a llegar la historia a dónde vamos a parar yo sé también que nadie quiere ir preso nadie quiere poner el muerto o sea yo he recibido tantos mensajes de cuba mensajes bueno algunos mensajes súper agresivos amenazantes por supuesto porque son lo único que saben hacer bien los comunistas amenazar inflar si de verdad me van a tocar la puerta aquí de mi casa en españa adelante los invito a que lo hagan porque les recuerdo que esto es un país de leyes para que no me manden una amenaza más esto es un país de leyes y me van a tocar la puerta y voy a llamar a la policía no están dentro de cuba bien y en esta casa viven tres menores con lo cual se van a meter en un problema gordo pero bueno lejos de los mensajes amenazantes los que sí son de verdad los mensajes de la gente que quieren ser escuchada son preocupantes porque hay mensajes de yo no quiero poner el muerto hay mensajes de nadie quiere ir preso quizás quizás si nosotros dejáramos ver que esa es la verdadera razón por las cuales no estamos en la calle quizás tendríamos más esfuerzo desde afuera aunque eso es una demostración en sí de que la única razón por la cual ellos están perpetuados en el poder es porque no dejan de utilizar la fuerza para someternos de hecho hay mucho simbolismo en vez vestido a canel de iguana todo de verde olivo sentado en la televisión nacional como un recordatorio de todo lo que hizo el 11 de julio y de todo lo que estaría dispuesto a hacer para mantenerse ahí sin poder abrocharse el botón de la camisa porque la cordura de él es es sencillamente indecorosa ante toda la miseria y la hambruna que tiene el pueblo de cuba ahora señores retomo la pregunta a dónde vamos a parar o sea cuál es el límite a dónde nos tienen que llevar para que nosotros pongamos un fin definitivo para que nosotros tengamos la voluntad de defendernos cuál es el límite porque yo realmente pensé que las protestas o sea yo pensé que la situación del fin de semana era el límite que ya desde ahí de ahí no se podía pasar alguien me escribió y me dijo no hija no lo van a aguantar también y yo pensé que no era cierto pero después viendo imágenes de 3 4 5 o 6 en oriente recordando cuando perucho figueredo cantó el himno por primera vez o cuando compuso el himno por primera vergüenza le daría perucho figueredo si los veo a ustedes aguantar un apagón de esa magnitud aguantar una miseria de esa magnitud con la lengua dentro de la boca sin decir nada haciendo el ridículo de su vida si es si de verdad desde el más allá se puede ver se deben estar revolcando en su tumba porque hombres como martí como maceo como perucho figueredo como céspedes querían progreso para la nación y querían ver hombres y mujeres fuertes y decididos a defenderse no creo que ellos les dé mucho gusto haber perecido por personas que hoy sencillamente se conforman con vivir mal con personas que se dejan avasallar hasta ese punto si el problema es de miedo señores díganlo porque hay fuerza en decir yo tengo miedo yo tengo miedo que me golpeen yo tengo miedo que me repriman yo tengo miedo que me quiten a mis hijos yo tengo miedo que me quiten un bien material estaría genial que lo dijeran que lo reconozcan que reconozcan que tienen miedo porque sencillamente eso corroboraría al mundo que el problema no es de voluntad porque la imagen que se está tratando de proyectar desde dentro de cuba una vez más es que los cubanos no cambian el curso de sus circunstancias porque no lo desean porque están de acuerdo y apoyan el gobierno que tienen cuando todos nosotros sabemos que no es así nuestra comunidad sabe que no es así pero es que desgraciadamente con la manera en la que estamos haciendo las cosas con ese silencio es que nos van a matar antes de que nos podamos defender porque aprovechan todo o sea estos degenerados lo están aprovechando todo el silencio están aprovechando las iniciativas de pasar el tiempo lo mejor posible están aprovechando es que lo están aprovechando todo para demostrarle al mundo que son unas víctimas que no se puede hacer más que esto que la culpa es de los americanos que el pueblo está conforme con su gestión de gobierno o sea eso es lo que están intentando perpetuar y los que estamos aquí que sabemos la verdad que lo denunciamos constantemente también sufrimos muchísimo de ver que no está pasando nada o sea que no está ocurriendo nada yo sufría dentro de cuba porque había médicos que me decían no el problema es que yo tengo muchos amigos médicos me decían no yo no yo no dejo de trabajar a pesar de no tener nada para trabajar porque yo pienso que imagínate si yo dejo de trabajar cuántas personas fallecen ahora la pregunta es y porque tú trabajes no hay gente que esté falleciendo ahora mismo seguramente los hay seguramente los hay porque nada puedes hacer si no tienes con qué hacer yo puedo hacer mejorar bañil si no tengo con qué construir no levanto ni una pared y es lo mismo señores desgraciadamente es lo mismo es una visión simplista sí seguramente también es una visión realista entonces señores no reflexionen con frialdad lo que estoy diciendo pero ahora cuando estén en sus casas sentados tranquilos piensen 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 que si tienen miedo a lo mejor vale la pena decir yo tengo miedo que me den golpe o yo tengo miedo que me metan preso o yo tengo miedo que me quiten algo material o yo tengo miedo que me separen de mi familia tengo miedo que me separen de mis hijos yo tengo miedo yo no estoy de acuerdo yo no estoy conforme pero tengo miedo vale la pena decirlo señores vale la pena para que por lo menos que están hablando sobre todo los que están hablando desde allá adentro porque los que estamos aquí afuera que estamos intentando defenderlo está bien podemos bajando aquí con medio mundo pero coño los que están ahí adentro y están tratando de decir la verdad están pasando tanto hay tanta gente presa por defender los intereses de todos esa gente que están ahí que están ahora esos periodistas que los que están siendo acribillados constantemente por denunciar la verdad por decir la verdad esa gente se merecen que ustedes que tienen miedo digan es que yo tengo miedo normal no pasa nada díganlo yo tengo miedo o sea yo no voy a hacer nada porque yo tengo miedo eso tiene una fuerza tan brutal eso demuestra tanto señores para empezar demuestra que no están de acuerdo que no están de acuerdo que no quieren vivir así que no quieren pasar hambre reconoce que estamos conscientes de cuál es el problema y de quién es el problema contra pero por lo menos reconocer que tenemos miedo y que esa es la razón para marcar un antes y un después es que somos demasiado o sea es demasiado es demasiado el abuso es demasiado y es demasiado la desesperación también muchas personas me ponen que el pueblo cubano está dividido bueno quizás va siendo tiempo de que el pueblo cubano comience a unirse y el pueblo cubano no es el pueblo cubano que está dentro de cuba el pueblo cubano es todos los cubanos donde sea que estemos en cualquier lado del mundo que pongamos un poco nuestras diferencias y digamos todos tenemos que estar en función de salvar cuba y ya después veremos pero sobre todo los que están ahí adentro tienen que unirse les aplaudo esos intentos de apoyarse los unos a los otros lo mismo cargándose los teléfonos que una computadora quedándose un plato de comida eso eso me parece maravilloso pero también me parecería maravilloso que intentaran por al menos una vez defenderse hay que intentar defenderse por lo menos diciendo eso tengo miedo tengo miedo que me maten tengo miedo que me desaparezcan tengo miedo que me lleven preso tengo miedo que me separen de mi familia yo en cuba lo dije alguna vez yo lo reconocí yo tengo miedo como no voy a tener miedo como no voy a tener miedo si me sentía sola y quienes me reprimían tenían toda la fuerza para hacerlo la fuerza legal la fuerza política la fuerza administrativa y también la fuerza física por supuesto que tenía miedo pero quizás quizás va siendo hora de reconocerlo y no seguir proyectando la imagen de que es que no hacemos porque no nos importa porque así podemos aguantar pues nadie puede aguantar así eso es mentira eso es mentira nadie en pleno siglo 21 puede aguantar estar 20 horas sin corriente nadie puede ver bien su frío su congelador con un pomo de agua caliente y con una posta de pollo que se echó a perder y decir que feliz es que eso es mentira eso es irreal entonces si ustedes están en ese mismo canal y no y lo están pasando mal contra díganlo lo estamos pasando mal lo estamos pasando fatal o sea díganlo sean honestos sean sinceros nadie les va a poder hacer nada pues sencillamente decir yo lo estoy pasando mal yo no aguanto más yo no puedo más tengo muchísimo miedo de lo que me puede pasar pero pero qué pero qué peor que lo que les está pasando ahora o sea esto va para atrás no va a ir ni un poquito para adelante esto sólo va para atrás ustedes piensen después que liberaron la válvula de escape por nicaragua y con todo el éxodo que salió de cuba y con todos los que han metido preso ustedes han visto alguna mejoría desde que apareció el negocio privado de las mipimes ustedes han visto alguna mejoría ustedes han visto algún crecimiento económico nuestras casas súper devaluadas nuestra alimentación cada vez peor del entretenimiento ya ni hablo porque me parece que con los problemas que tiene cubo hablar de entretenimiento casi es una burla o sea ya sería el colmo pero es que eso tampoco tenemos no tenemos entretenimiento no tenemos viviendas adecuadas no tenemos acceso a agua potable tenemos enfermedades que ya se van a volver endémicas en cuba como son el dengue el sistema educacional completamente destruido la cultura desbaratada el deporte ustedes vieron las recientes olimpiadas pero es que hablar de esas cosas casi es rayar en banalidades porque lo más importante que tiene que tener el país que es desarrollo económico y un sistema social fortalecido que de verdad tenga en cuenta los principales flagelos y problemas de nuestra nación hoy está crítico crítico los ancianos como viven las embarazadas que tienen en una nación que no tiene prácticamente nacimientos ustedes ven algún estímulo porque las mujeres paran o sea yo ahora mismo me voy a pensar yo soy una aberración en cuba porque hay nadie quiere parir quién va a querer parir en esa jungla o sea de los ancianos y del tema de los ancianos es que ya no sé ni qué decir ya y no sé ni qué decir porque hay un desamparo y un desentendimiento completo del estado con respecto a la población completo con además importantes modificaciones dentro de las leyes del país para sustentar que no les den ningún tipo de ayuda señores que la ayuda que se ha enviado a cuba se le ha vendido al pueblo a un pueblo pobre o sea y ya estamos viviendo los últimos momentos es que estoy segura que en los últimos momentos lo que pasa es que también me daría muchísimo dolor por ejemplo que ellos utilicen este contexto para mudar y transformarse en otro tipo de estado con otro tipo de sistema pero que sigan ellos gobernando y que sigan ellos en el poder porque fíjense cuánto tiempo estuvimos nosotros pidiendo un paro nacional la primera vez que hablé de un paro nacional y de una huelga general fue el año pasado en junio cuando me llevaron detenida hablé desde el prado de la habana o sea hace más de un año de eso y me menciona a mí porque tengo el dato pero hay muchos más que yo con muchísima más trayectoria que han hablado de un paro nacional y se ha pedido un paro nacional por medio de las redes y en todos los espacios y resulta que los que en realidad están paralizando el país son ellos son ellos ahora mismo dejarlo sin corriente quitarle los trabajos quitarle los centros docentes lo hicieron ellos acaban de hacerlo ellos entonces lo único que no quisiera ver es que ellos intenten desdoblarse supuestamente siguiendo las peticiones del pueblo para perpetuarse en el poder de otra nueva forma y manera no me gustaría ya va siendo tiempo que el pueblo de cuba pase a otra etapa señores a otra a una etapa no sólo de progreso sino una etapa que pareciera que el rumbo de la nación va tomando un curso lógico porque es que todo lo que nos está pasando es sencillamente ilógico es irreal desde aquí afuera se ve en las noticias o sea ustedes saben lo que significa ser noticia que el país entero esté apagado en pleno siglo 21 que un país entero esté o sea que los niños no hayan ido a la escuela en una nación porque no había corriente pero es que ese es el principio ese es sólo el principio señores a mí lo que me preocupa es lo que va a venir después porque ya en los últimos tres años ha habido momentos muy críticos muy críticos en los que he dicho bueno ya esto es lo máximo que se puede aguantar yo me imagino que ya después de esto no 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 hay regiones de cuba que me escriben diciendo que no tienen corriente que tampoco tienen agua desde hace días por supuesto como no hay un bombeo por culpa de la corriente no le llega agua a sus casas o sea que cuando tienen corriente tampoco tienen agua y ya más recientemente hay lugares que me han dicho no súmale eso que tampoco tenemos suministro de gas ni factura manufacturado ni licuado entonces es que no lo sé no sé cómo se van a intentar reinventar miren ahí entró una claria orlando días que es la claria mía de turno que es el que me escribe y me postea y me comparte y me tiene oficiadísima entiende que bueno me encanta que estés aquí me encanta me encanta que formes parte del foro para que veas lo que opina realmente el pueblo porque a la gente en cuba no hay que decirle que hacer todos nosotros inconscientemente o conscientemente sabemos lo que tenemos que hacer lo que pasa es que estamos sumamente reprimido para hacerlos como nos gustaría la pregunta es por cuánto tiempo y qué va a pasar y qué tiene que pasar para que la gente decida defenderse o sea a dónde va a hacer qué va a pasar porque no es lo mismo señores defenderse mientras todavía tienes a todos tus familiares vivos que defenderte cuando veas a un niño morir por inanición señores que la gente muere de hambre es una cosa real en el mundo hay personas muriendo porque no tienen acceso a alimentos y yo no dudo que en cuba esté pasando lo que pasa es que ustedes saben que las estadísticas cubanas son de tipo espiritistas curantistas que están sumamente ocultas entonces yo no sé si si desde adentro me van a ver si esta directa va a desaparecer si lo que conversamos hoy todos los que estamos conectados aquí va a llegar a algún lado también me pongo a pensar muchísimo señores los que están presos la situación de las cárceles en el país tiene que estar crítica o sea tiene que estar crítica porque si nosotros o sea si ustedes que están ahí sentados desde su casa viéndome la están pasando mal imagínense en un hueco sin comida sin agua sin corriente sin medicamento y además sin tener quien te defienda o sea es una situación demasiado alarmante para sencillamente virar la cara sentarnos a jugar dominó celebrar el día que perucho figueredo escribió el himno que por cierto los que le hicieron perucho figueredo debe sentir una vergüenza enorme por parte de ustedes que no tuvieron la voluntad de defenderse pero sí de salir a hacer un ridículo vestido con unos harapos del siglo pasado con ropa reciclada ahí en un parque en un pueblo donde todo el mundo lo que estaba lamentando era que no tenía ni entretenimiento ni alimentos ni acceso al agua ni acceso al gas entonces yo yo no sé qué más puedo hacer yo o sea qué más puedo hacer yo no lo sé no sé si hay si existe algún mecanismo no lo conozco si existe algún mecanismo internacional para ejercer algún tipo de presión yo no lo conozco a mí me parece que el único mecanismo puede ser el que está adentro o sea la presión del que realmente lo está sufriendo y retomo la idea si tienen miedo si de verdad como me escribieron porque me escriben muchísimo para decirme que el pueblo tiene miedo que el pueblo que que este señor se levantó este señor no esta rata Orlando tu rata papi sí tu rata que esta rata vestida de iguana se levantó para volvernos a amenazar con copiarnos con apresarnos si eso es lo que está pasando caballero díganlo díganlo que tienen miedo que no se van a defender porque tienen miedo porque tienen miedo que les vayan a hacer algo que no quieren vivir así pero que tienen miedo que vayan a tomar represalias contra ustedes porque de verdad es una situación demasiado crítica como para sencillamente dejarla pasar de verdad que sí los quiero muchísimo cuídense cuídense también los que están adentro y me están viendo desde adentro cuídense porque la verdad es que ellos son capaces de cualquier cosa de todo son capaces de todo con tal de mantenerse en el poder prepárense también porque mucha gente habla de la lucha pacífica pero no hay nada pacífico en que los militares salgan a darle golpe a ustedes o que salgan a darles un tiro entonces cuídense si tienen si tienen pensado defenderse y ojalá lo hagan no vayan sencillamente así dispuestos a que los golpeen o que los maltraten cuídense vale los quiero muchísimo y nos mantenemos en contacto yo voy a estar a cada rato posteando compartiendo subiendo todo lo que me llegué porque es lo que puedo hacer o sea lo que puedo hacer desde aquí es sencillamente apoyar no no puedo hacer mucho más que esto pero quisiera hacer mucho más y si a alguien se le ocurre que pueda hacer más y me lo quiere decir también díganmelo pero me encantaría que ustedes pudieran decir tengo miedo señores yo tengo miedo miren yo sentada aquí siento miedo de los que están ahí adentro siento miedo siento miedo miren por mi familia porque cada vez que yo denuncio sentada aquí o en cualquier otro lugar me parece que pueden tomar represalias contra ellos y se los digo cuídense porque ustedes no saben hasta dónde serían capaces de llegar con tal de mantenerse en el poder entonces cuídense y a ustedes les digo lo mismo pero esto es adiós robando y con el mazo dando un beso los quiero muchísimo